Si me hubieran agarrado 3 segundos antes hubieran visto como yo ya estaba aquí prendidísima, ya la traemos todos, seguimos en los ensayos de los premios Goldboard y estoy con Manuel Turizo. ¡Hey! ¿Qué pasó mi gente? ¡Manuel Turizo! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue tu ensayo? Excelente, todo bien, todo bien, emocionado por presentarles esto que estamos preparando mi gente, no se lo pierdan ya saben. Pero bueno dime un poquito más, una sorpresita, algo que me puedas adelantar. Bueno, tenemos dos presentaciones bien especiales, acabamos de bajarnos del ensayo de una de ellas con dos invitados desde la isla de Puerto Rico a romper la tarima bien duro, ya no contemos más nada, que se lo vean porque es que después si saben mucha información no están ahí pendientes. Está bien, pero quiero que me digas qué sentiste tú después de estar todo este tiempo que llevábamos en cuarentena de estar encima de un escenario haciendo lo que más te gusta hacer. Contento, emocionado, emocionado. Hace muchos meses no teníamos la oportunidad de poder cantar para ustedes y bueno, esto es una gran oportunidad en realidad, entonces le estamos poniendo todo el hermero, todo el cariño. Vamos a romper la tarima con el favor de Dios. Cuéntame cómo te preparas para unos premios, ya sabes que te vas a poner, te haces un masajito o algo así. Ya, ya sé que me vas a poner, uno se acicala todo pulido, hoy, mañana otra vez, Tim otra vez, no. Ensayos, muchos ensayos, mucha educación vocal de todo, la verdad. Hacemos todo lo posible para que en Tarim ustedes vean lo mejor. Buenísimo, ahora solamente dime en una palabra por qué la gente no se puede perder los premios de la música latina. Porque son los más duros y ya, por eso. Ahí lo escucharon, regreso con ustedes. Esto fue Manuel Turizo, acá los ensayos de Premios Turizo. Saludito a mi gente, Manuel Turizo. Chao. 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 Gracias.